¡Hola! Romanos, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien, estamos aquí en el Romeos Total War, continuando la serie la gran serie de Roma contra todos y en el capítulo anterior que hicimos pues terminamos de conquistar lo que vendría siendo Magna Grecia la provincia y obteniendo Lilibea, así que perfecto, también reunimos un poquito de hombres en Brundisium ante la revuelta y que más, y que más, y que más bueno, y que declaramos la guerra contra toda la peña que pudimos obviamente, que por cierto, estamos en guerra contra todos, sí o no, sí o no, sí o no sí, 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 estamos en guerra perfecto, lo malo, que nos han venido invasores nos han venido los de Masilia que están aquí a puntito de desembarcar así que tardarán dos turnos en llegar a Velatric, y por otra parte están también los colegas de Liguria los cuales tienen un ejército bastante grande, de 15 unidades y tienen bastante caballería también, así que vamos a aprovechar que están en modo Velocity, en modo Rapiduty para emboscarles ya que en esa marcha forzada que tienen pues los podemos emboscar si les atacamos sería interesante pillar mercenarios y la economía está, ah no, la economía eh, pusimos a estos notas a robar por aquí, así que creo que tenemos bien la economía porque también estuvimos arreglando los edificios de Lilibea importante para ir a Cartago y esta chica, mira que bien mira que bien y esta chica lo que tienen que hacer aquí es eh, robar y vamos a fijarnos vale, aquí tenemos otro ejército bastante Tocho aunque tienen mercenarios eso está bien lo que significa que bueno, pues tienen que estar pagando un buen dinero a esos mercenarios aún así son 68 de monedas y 100 porque creo que Cartago tiene alguna alguna cosita de de pagar menos ¿no? a los mercenarios vale, vemos que África eh solamente en la parte de África hay una que tiene Cartago así que ok ok porque África es toda esta parte y por tanto tienen también bastantes unidades son malas eso sí pero hay que tener cuidado hay que tener cuidado tampoco quiero avanzar mucho más porque voy a empezar a conocer eh otras facciones y tampoco me interesa y lo que sí que me interesa es saber que hay aquí de momento de comida tienen cero pues ¿sabes qué? que me voy a ir por aquí y vamos a robar bimba nosotros tenemos 13 de comida y estos ahora tienen menos 2 con lo cual las unidades de guarnición empezarán a bajar la flota igual así que eso es importante tienen bastante flota por aquí de hecho tienen triemiolia eh son barcos que resisten todavía más y invisten también más fuerte así que tendremos que crear aquí un ejército naval interesante además además de llevar a estos tíos para acá ¿no? eh problema problema ahora mismo que esto está en 3 positivo vale y si yo los saco de aquí se ponen menos 4 que no menos 4 vale no pasa nada vámonos para acá también y vamos a llevar a este colega aquí lo vamos a reunir ahí está y ahora ya no puedo moverme absolutamente nada ok no pasa nada ¿puedo eh pillar algo? no no puedo pillar ni siquiera no no puedo pillar ni siquiera unidades navales vale si este tío me atacase yo creo que lo reventaría vale no no creo que tuviera yo muchos problemas la verdad eh problemas aquí porque faltan 2 turnos y tenemos que aguantar y los impuestos están quitados hmm complicadete esta parte y por otra también tendríamos que hacer aquí cositas pero eso será en uff en bastantes turnos más la verdad en 5 turnos o por ahí esto está en 20 positivo vale y por aquí tenemos ah la tecnología esta la teníamos que hacer que eran maniobras navales ya la hemos eh desarrollado por tanto ahora podemos ir a otras cosas por ejemplo siguiendo con el tema naval espolón de barco no está nada mal más 20 de salud a los barcos también no había no había uno que era para eh pillar más unidades navales creo que sí creo que había uno pero por aquí no va a ser por aquí no va a ser tendría que ser por aquí ah sería este o este aquí está más uno a los espacios de reclutamiento la verdad que son muchos turnos así que no merece la pena por lo que menos todo el mantenimiento de los ejércitos este también está bastante bien en reformas de la tal podríamos hacerlo pero vamos a ser cautos e inteligentes y vamos a intentar tirar un poquito por la construcción por la construcción ¿no? cemento podría estar bien el trabajo impositivo también vamos a intentar pillar para obtener academia de gladiadores esa academia puede ser bastante buena en cuanto la desarrollemos necesitamos cemento son tres turnos pero yo creo yo creo que puede estar bien vamos a intentar hacerla ya directamente sí de momento sí 1800 aquí también podemos hacer esto de momento ya que esto está muy negativo y se puede poner todavía más negativo aún así aún así aún así aún así madre mía qué hacer qué hacer qué hacer de momento por aquí no vienen unidades enemigas y tenemos que enfrentarnos ya a la a estos tíos a la furia de sabacio hay que enfrentarse ya vamos a acercarnos un poquito más vale a ver si vemos algo más de tal pero no este colega podría acercarse también más que nada por ayudar y aquí vamos a pillar algún mercenario a ver qué mercenario yo creo que la chica esta puede estar bastante bien este tío tenía que morir medulino laterense y esto el lancero también está también realmente para para defender y tal a ver yo creo que sí yo creo mira son baratos voy a pillarlos voy a pillar estas también que van locas y voy a pillar uno de caballería o incluso dos no vamos a pillar uno no dos 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 porque este ejército me lo quiero cargar al completo me voy a gastar mil quinientos pero creo que puede estar bien espero que estos soplitas etruscos no los utilice el enemigo la verdad no los pille el enemigo así que venga vamos a por ellos y emboscada esto lo podríamos hacer automáticamente pero lo que me interesa es que las unidades mercenarias mueran realmente sean las que se gasten junto con el general y aparte me interesa utilizar la caballería para eliminar al completo todo el ejército que solo tienen tres unidades de proyectil así que sí yo creo que me he pasado por la caballería y me sobraba una pero bueno en fin vamos a hacerlo vamos a guardar por si acaso como siempre y a por a por ellos vienen los refuerzos de la legio sexta augusta estamos creando unos cuantos ejércitos la verdad y el modo emboscada pues van tan tranquilamente mira van por aquí caminando paseando ¿no? que como molan como molan las unidades de esta con los escudos pintados tío me molan un montón y como se ve el juego madre mía en fin vamos a ir colocando las unidades y yo creo que deberíamos es que claro esta zona es un poco extraña ¿no? esta zona es un poquito extraña pero bueno vamos a poner aquí la caballería vamos a agruparla vamos a agrupar a estos colegas nobles con lanza tal mmm vale como digo a mi me interesa mucho que el general mío muera vale así que vamos a llevarlo pues yo que sé por aquí contra contra esta caballería ¿no? más o menos vamos a ponerlo por aquí y ya está agrupado vale vamos a agrupar otras cuantas unidades para colocarlos por aquí y las otras también que las vamos a colocar un poquito un poquito por acá mientras que esta y esta las voy a quitar también y las voy a poner por esta zona por lo que sea vale me faltan estos de agrupar genial y yo creo que ya está realmente yo creo que ya está realmente a ver aquí va a haber problemas para colocarse y tal pero son estas las que tienen que reventar a ver a ver vamos a ponernos por aquí estas chiquillas también se van a poner por aquí que tienen que bajar rapidito y no lo siguiente y esto es un poquito más así vale vamos a comenzar ya y vamos a bajar con todo vale bien 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 vale estos se van a quedar quietos estos van a atacar ya y estos van a atacar también ya este va a atacar también este va a atacar también y este se va a poner por aquí mientras que la caballería se va a venir ya para acá vámonos que nos vamos vale esta unidad es un poquito más para adelante esta unidad es a por estos estos para acá estos para acá también y estas unidades por aquí vale estas unidades vámonos para acá corre 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 muy bien y esta otra unidad por aquí vale estos son los refuerzos que vienen así que se vengan para acá vamos a agruparlos también y a por ellos tigre vale estas unidades ya están y estas unidades vamos a recolocarnos un poquito para reventar a base de proyectil aquí estas unidades vamos con matanza y tal aunque yo creo que eso no está tan bien pero bueno vamos a potenciar estos colegas y estos se han quedado sin munición todavía tienen todavía tienen vale vamos a acercar a estos tíos por aquí perfecto estas unidades para acá vamos estas unidades están ahí bien vale estos aquí luchando igual vamos a intentar atacar por aquí un poquito para que se larguen vale atacamos aquí también perfecto estas unidades ya estarían prácticamente vamos a atacar por aquí vamos a atacar por aquí no por aquí sí vamos a ello vale 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 perfecto y la caballería ya viene por aquí ya viene por aquí la caballería ah no esta unidad esta unidad que ya ha terminado vale vale el general está bastante medio muerto eso está muy bien ahí está perfecto perfecto vamos a atacar ya con estas unidades aquí pim pam y esta unidad también ha terminado vamos por aquí vámonos por acá vale estas unidades también nos vamos a ir por aquí y luego a por ellos vamos a quitar esto vamos a quitar eso también lo tenemos quitado estas unidades hay que hay que reventarlas ya estas unidades ya pueden ir a una de nuestras unidades se ha quedado sin munición y estos de momento sin munición así que vamos a por ellos y vámonos que nos vamos no vámonos para acá y vámonos para acá también ok estas unidades se han quedado ya sin munición así que a por ellos y estas unidades también a por ellos vamos a ver aquí la carga un poquito y está bien 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 se están recolocando un poquito vamos a llevar estas unidades para acá y por aquí estaba persiguiendo yo a alguien no no vamos voy a agrupar mira estos me están atacando de nuevo los desgraciados vamos a atacar por aquí y estas unidades aguantando vale bien estas unidades aquí me parando perfecto vamos a colocarnos por aquí genial y vámonos con estas unidades vale de momento aquí estamos bastante bien por aquí estamos también bastante bien aquí ya hemos ganado así que venga vámonos que nos vamos para acá por ejemplo y por aquí estamos también esto ya han terminado así que vamos a ir a cargar por aquí detrás este hecho una de nuestras unidades se ha quedado sin munición y esta otra caballería creo que ya nos lo hemos cargado todos o están huyendo por ahí no huyen es que es importante matarlos a todos prácticamente vamos a llevarnos estas unidades para acá y bueno vamos a por estos así a priori estas otras unidades a por estos también vámonos que nos vamos aquí tengo más unidades de proyectil a ver si pueden hacer algo o colocarse aquí por ejemplo y estas unidades también aquí estos uy 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 cuidado con eso porque estas unidades ya están deteriorándose bastante y estas tías tendrían que intentar cargar o algo pero bueno ahí estamos luchando contra el general y lo bueno o lo interesante sería irnos polines que también donde están o como estamos colocados bueno vamos a utilizar matanza y furor y a ver si así por la retaguardia o algo lo reventamos un poquito vale vamos a seguir recolocándonos vamos a irnos para acá a por a por quién pues no lo sé y esta caballería ya ha terminado también es que no quiero que huya nadie la verdad el general el general enemigo ha muerto el general enemigo vale perfecto estas unidades también venga vamos a por ellos vamos a por ellos perfecto estas unidades también han terminado están aquí para disparar con el proyectil aquí vamos a cargar ya vamos a cargar con todas realmente y vamos a cargar aquí también perfecto aquí hay un poquito más de unidades victoria vamos a continuar y vamos a intentar reventar vale vamos a pillar una de estas unidades para que se vaya a por estos de aquí vale que como digo quiero que mueran todos toditos toditos vente para acá esto son seis ya así que prácticamente está hecho y por aquí también muy bien han descubierto a las unidades que teníamos escondidas y muy bien estas unidades cuáles son estos son lobos tú por la cara aquí los lobos van van rápido los lobos madre mía tú vale pues creo que están todos muertos prácticamente no no sé si está huyendo alguna veis alguna o no porque estos son lanceros es que claro se han metido por los árboles a lo mejor y no los veo tío pero creo que están todos reventados diría diría que sí vamos a abandonar la batalla y si quedan algunos que creo que no mira esto creo que eliminados al completo creo que eliminados al completo bastante bien la batalla como digo creo que me ha sobrado uno de caballería pero bueno está bien éramos 2760 contra 2120 y bueno los que más han sido reventados al fin y al cabo han sido mercenarios aunque hay parte de Astatis que han pillado también un poquito pero bueno en fin obtenemos 500 también por cargarnos al ejército porque nos han puesto una misión así que guay y madre mía como mola esa animación por cierto vamos a liberar prisioneros así obtenemos un poquito más de dinero y ahora lo importante es que hacer no julio julio cornelio cornelio vale vamos a ponernos de la julia por ejemplo a ver tengo dinero tengo 1800 está bien económicamente creo que estamos bien vamos a ponernos al colega este que nos cuesta cero así a priori y este colega bien podemos ir para acá o bien podemos ir para acá cosa que yo ahora mismo haría por qué porque me dan miedo me dan miedo y tenemos que mantenerlo esto lo vamos a eliminar y fijaos el dinero que tenemos un menos 500 y se pone 1000 perfecto luego este colega este colega ya puede volver a entrar vamos a eliminar esta caballería y vamos a intentar pillar unidades de astati que vamos a necesitar para luchar contra todos estos de hecho lo vamos a tener bastante complicado porque no tengo tanto money money por cierto tú no te vayas al agua colega no te vayas como flota no te vayas como flota vale otra cosa importante creo que deberíamos quitar algo creo que deberíamos quitar algo este tío habría que cargárselo también o que si me parece que si podemos cargárnoslo yo espero que si pero no se a ver si yo lucho por aquí huirían o no o no huirían este tío creo que tenía que morir también te digo mierda vale tenemos aquí otra gran batalla que habría que intentar ganarla realmente se puede ganar en la pregunta tenemos príncipes si yo diría que si que se puede ganar a ver son 1100 contra 1300 mi unidad es verdad que la plebe es bastante mala no tengo no tengo caballería pero bueno la plebe puede ir a por los carmosadores de leva y las otras unidades es verdad que si que me las cargo más o menos vamos a si esto hay que hay que jugarlo ya hay que jugarlo y esto puede ser una liada enorme esto puede ser una liada enorme gente pero bueno vamos a ver que tal lloviendo mala señal vamos a esperar ah encima mis unidades vienen por detrás puff nuestros refuerzos han llegado vale y los otros donde cojones están ah que están por aquí vale ok vale vamos a agrupar a este que es el que tiene que morir esto estos dos los vamos a agrupar también estos dos también este también este también y este también ok vienen para acá o que hacen no hacen nada vale el 6 es que van a huir por aquí tío es lo malo que van a huir tío creo que van a huir o a lo mejor no pueden huir no lo sé vamos con el 1 lo dicho el 1 tiene que irse para acá rápido y tenemos que intentar ir por toda la retaguardia vamos a ir colocándolo esto vamos a dejar de disparar de momento esta unidad es por aquí este tío es la leche que se va ya para acá y ya se están moviendo todos así que venga vámonos que nos vamos vámonos rapiduti de momento vale se colocan un poco pero vienen hacia mi o no vienen hacia mi porque si vienen hacia mi es un problema vamos a ir moviéndonos nosotros vale en principio no hay mucho más movimiento ¿no? vale me interesa que estos estén frescos vale y me interesa más o menos ya venirnos para adelante vamos a por ellos aquí tenemos los lanceros los lanceros son importantes que son los que van a tener que aguantar bastante también y esta unidad es por aquí esta unidad es por aquí detrás vale vamos a tirar ya los lanceros para adelante vale a por ellos están atacando a nuestro general vale tranquilidad 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 estos tíos van a aguantar vamos a potenciarlos de hecho vale 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 y esto es para adelante vale vámonos que nos vamos vámonos para atrás vámonos para adelante ya vámonos 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 vale hay que cargarse al general vamos a disparar ¿por qué no? vale vale vamos adelante vámonos para adelante también vamos a intentar ir a por estos escaramuzadores ya que lo hemos pillado así que venga vamos a ello uff vale vale nuestros hombres están viniendo abajo vale estas unidades han sido masacradas no 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 venga cargamos aquí bien 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 y vamos para adelante de momento vamos para adelante estos están persiguiendo vale estas unidades van a huir seguramente aquí lo que me interesa ya es reventar vamos a por ellos vamos a quitar esto y vamos a por ellos también están siendo reventados normal es un espectáculo vergonzante vale estas unidades que pasa Pablo que están ahí de la olla vamos a disparar a estos uff vamos a disparar también a ellos ahí está vamos 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 ahí disparan más vale bien vamos a avanzar un poquito más vamos a ir a por estas unidades vamos 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 a cargar por aquí vamos con estas unidades por aquí por detrás directamente vamos a cargar contra ellos nos los vamos a cargar fácilmente vale estas unidades me dan igual que ha pasado con los otros proyectiles que había por aquí tío se han ido o algo vale el general ya se puede ir para acá por esto y esto es tranquilito vale bien 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 vamos con el general con el colega este para allá y esto es de momento bien vale esto es tranquilito vamos a cargar de nuevo estas unidades se van a ir ahora para atrás mi objetivo como digo es que mueran vamos a irnos para aquí a por esto una de nuestras unidades se ha quedado sin munición en ceros vale esto me lo acabe ya genial 4 unidades como son 110 vamos a hacer como que cargamos vale venga a ver si nos da tiempo a disparar uno más estas unidades están siendo eliminadas estas unidades vamos a potenciarlas aquí disparamos bien y ahora si que si por detrás vale guay esta unidad también va a aguantar bastante bien pero el objetivo vamos a matar ya aparte de estas unidades no hay momento vamos a disparar aquí no se donde esta el otro nuestros hombres abandonan el campo de batalla vale es un espectáculo vergonzante atacamos aquí que están medio huyendo nos los vamos a cargar fácil y ya esta vamos 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 mientras tanto aquí seguimos disparando se están huyendo perfecto vamos a los atacar ya por aquí estas unidades vamos a quedarnos chiquesitos ya por ellos aquí seguimos y estos son 90 tanto estos siguen vivos los mierdas esos tío es un poquito molesto pero bueno vamos a llevar estas unidades para allá y vamos a disparar por aquí y aquí mi objetivo es que el general muere bien esta unidad ya ha terminado vale vamonos a por estos a ver si mi general muere estaría bastante bien vamos a potenciar a eso ahora que está vivo madre mía vamos a movernos por aquí vamos a movernos por aquí vamos a movernos por acá vamos a disparar ya al general bien bien joder bien 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 perfecto tío ah mira mira donde están las unidades vale vamos a llevar estas unidades para acá que tenemos que ir a por ellos del tirón van a huir pero bueno lo pillamos aquí con las levas y por la otra parte con los otros perfecto vamos a por estos desgraciados vamos a tener que perseguirlos bastante pero bueno es lo que hay al menos no nos van a hacer mucha mucha puja continuar bueno es que esta unidad esta unidad huye al completo tío pero bueno a ver si no luego podemos cargar o algo pero yo que se es que es que no nos vamos a llegar tío que va no llegamos ni abandonamos batalla finalizamos victoria ajustada bien la victoria ha muerto el general que era importante porque era otro general que no queríamos creo que era ya el último de los que no queríamos si no recuerdo mal séptimo blanco y nos hemos cargado a su general nos hemos cargado muchísimas unidades lo que pasa que claro como ha muerto mi general ahora no voy a poder perseguirlos eso es una putadilla eso es una putadilla ya sobrevivido esto el completo pero bueno a lo mejor no tiene escapatoria si tiene escapatoria se va para ese lado tío aquí ya si que no tendría escapatoria y aquí como que mi general sigue vivo que dices como no entiendo o sea que había muerto entonces el general de aquí pero bueno me voy a cagar en todo lo cagable además no llego ni de coña llego a ver pero que mala suerte ¿no? que mala suerte bueno vamos a irnos yo que sé vamos a irnos para acá a ver si nos podemos suicidar o algo vale a ver si me matan en el siguiente turno y todo el rollo porque es bastante importante esto ya lo hemos hecho eso también vale tenemos 700 y pico con lo cual nos da la posibilidad de pillar un poquito más de unidades por aquí que lo íbamos a necesitar ¿no? vale y por aquí como vamos por aquí vamos bien aquí no vamos a tener ningún problema de hecho un turnito más y esto lo tendríamos aquí hay que claro y velatric que pasa espérate porque otra cosa importante sería mejorar esto barracas manipulares pero cuesta 1500 el próximo turno el próximo turno es el del dinerito gente esto está en más 20 todavía porque este no ha muerto así que dentro que cabe está bien y por otra parte por aquí están viniendo muchas unidades lo cual me da un poquito de respeto ¿no? aquí estamos haciendo esto ya aquí vamos a poder reunir vale perfecto 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 perfectísimo y luego tenía yo aquí un espía ah vale el espía estaba aquí vale genial pues vamos a movernos por acá con el espía para ver lo que hay en esta zona de genua los cuales tienen 8 de comida que no es poco que no es poco vamos a ir moviéndonos un poquito porque este ejercito pues ya lo conocemos fijaos la basura que tiene vale pues no me preocupa tanto no me preocupa nada realmente el proyectil pero bueno si podemos pillar un poquito de caballería pues mejor y si no pues nada y estas unidades de momento como no llegamos a ningún sitio no sé si ir mejorándola es que claro Medlan no creo que tenga nada ¿no? o tendrá cosas me voy a quedar así sin más vale de momento por si acaso y vamos a finedizar turno a ver es que no sé si debería realizar política este tiene que morir y este también pero este ¿quién cojones es ahora? este es este de aquí está dando todo el coraje vale y aparte de ese que tiene que morir también este también tiene que morir que es este vale eso hemos acertado vale pues tiene que morir ya porque esto está en menos 33 menos 49 menos 50 y tanto estamos protegidos 3 de turno es el último que tiene que morir junto con el medulino este se me está complicando esto demasiado porque la Julia la Julia la Julia la Julia quizás debería no matarlo vale he hecho un pequeño cortecito lo dicho estamos protegidos durante 13 turnos y tenemos que todavía matar a estos tíos al populista populista este tío tiene que morir el medulino este vamos es que es muy importante también que muera lo que pasa que se nos va a estar complicando todo ¿no? ¿por qué? porque si vemos la vista estratégica de partidos políticos vemos que la Jens Julia tiene Magna Grecia lo cual es una putada pillar las cuatro ciudades la verdad es una putada enorme lo suyo sería cargarse al de la Papiria y cargarnos al partido político este eso sería lo suyo pero bueno no sé ya veremos ¿vale? de momento todavía tenemos unos cuantos turnos así que creo que tocaba finalizar el turnillo vamos a ello ¿no? me da un poquito de miedo esta peña a ver por cierto son unidades de general y también de otro general vienen muchas unidades y pueden desembarcar en cualquier momento por aquí tenemos que reunir ya a la peña este por cierto está ya robando bien luego estamos también con la otra que tenemos que irnos para allá vale perfecto 1915 que ganamos y vámonos que nos vamos ¿no? o tenía yo que pillar aquí un general pillo aquí un general por los jajas igual debería ¿no? no lo sé vamos a finalizar todo es que me da miedo este ejercito porque como veis cada vez va a ir creciendo más a ver ¿puedo reclutar a alguien? a Lucio Cornelio Sipión por ejemplo vamos a pillar al Lucio que por cierto el colega del Lucio vamos a ponerlo por aquí así esto bueno no sé iba a decir se pone más positivo mentira ¿no? pero bueno vamos a finalizar turno ahora sí que sí y se reúnen en Cartago y fíjate que están construyendo el problema es que seguramente estén construyendo algo de comida ¡ay! es verdad que este tío tenía que morir vamos a guardar porque el objetivo es jugarlo vale perfecto así muere genial una muerte noble bueno igual no tan noble ojo ojo que miedo me ha dado oh madre mía madre mía madre mía madre mía madre mía ¿cómo está esto tú? bueno aquí salen aquí está yo pillando unidades Medlan también que va para Patavio con un ejército enorme una muerte honorable no muy honorable como digo pero bueno ha desembarcado una fuerza invasora con rellamela cemento en la investigación actual y de momento tenemos 1200 lo bueno por cierto tenemos todas y todas las facciones perfecto teníamos que irnos hacia acá hacia Macedonia vamos a irnos para allá vamos a ver vamos a llevar a este tío por aquí esto es que estarán en guerra o no es que me interesa ver ahí está me interesa ver un poquito si están en guerra o no vale pues ya vemos Pella 3000 3000 y pico tú vale de 1200 pasamos a 3400 nada 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 ya está ya está ya está tenemos 4700 locura locurón 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 esto nos va a dar muchísima muchísima ventaja aquí estábamos robando pero ahora ahora seguimos robando pero esto que a lo mejor es porque es la capital y no surte efecto los robos o está bugueado o algo no lo sé pero raro 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 esta chica y demás se pueden ir para acá o para allá de momento wow es que me encantaría pillar cartago ya tío pero pero complicadete no a ver vámonos para acá de momento con esta peñita con estos también se van a ir para acá y el tema de la actitud esta del ejército lo mismo se van a venir pues se van a venir pues para acá también a ver quien de estos es más importante es la pregunta vale este quien es bueno no lo sé ahora mismo a ver este es quinto pictor y este es séptimo agrícola séptimo agrícola el colega séptimo agrícola vale este tío es importante porque esto ya está bastante negativo y el pictor también es importante es que está todo súper negativo gente está todo increíblemente negativo menos 50 menos tal por cierto hablando de personajes y todo esto a este tío hay que casarlo ya hay que casarlo ya porque es que si no se nos complica vale lo casamos vamos a conseguir ascenso también bim bam este igual luego teníamos otro de la familia que era este lo vamos a ascender también perfecto y esta chica pues ya la hemos ascendido esta en verdad da igual pero bueno por si acaso vamos a ver con quien se ha casado esposa despilfarradora joder despilfarradora más 5 la tasa de impuesto eso está bien pero menos 2 al orden público y luego el tío quien es manitas más 2 al fervor y más 1 de gravitas por turno bueno bueno y este colega el lucio más 4 la influencia cultural de la facción propietaria está bien también y marido rico pues más 2 de gravitas por turno y matina la riqueza proveniente y esto es esposa religiosa vale pues bien a este tío también habría que casarlo en algún momento lo que pasa que todavía es joven ah no que necesita 44 de gravitas pues este tío hay que casarlo también otra cosa sería el traer a alguien de otra familia por ejemplo mira tenemos a este tío al medulino el medulino que hace el medulino tiene 4-3-3 vale el 4-3-3 parece una formación de equipo podemos intentar como se llamaba medulino aquilino aquilino medulino aquilino que está aquí vale nosotros como el dictador podríamos intentar adoptar a alguien educar declarar heredero adoptar podríamos adoptar coste de gravitas 30 y requiere 2 más de autoridad que es este de aquí vale pues ahí tenemos un problemita filósofo no sé qué tal 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 y tal vale esto nada y esto nada vale pues el legneo este tiene que empezar a repartir leña este sí que tiene autoridad pero claro este no es el líder al menos no por el momento también podemos asesinar vale vamos a asesinar gente con este tío creo que vamos a asesinar con este tío este tío que está aquí bueno es que este tío también puede morirse así sin más arimino esto ya tenemos 10 unidades más tostia aquí que tendríamos que seguir haciendo cosas estos son los saqueadores estos otros me dan también bastante miedito y estos otros que aquí podríamos pillar algún mercenario de dos unidades no estaría mal sí yo creo que podríamos pillar esas dos unidades y y cargarnos este ejército el completo de hecho yo creo que si huye yo creo que simplemente al huir ya perderían lo que pasa es que tengo pocas unidades y este tío es el neobaspeciano que me interesa el neobaspeciano que es de nuestra familia si no me equivoco si es de nuestra familia aunque no tienen ningún espadachín lo único que tienen es proyectil complicado complicado pero esto hay que hacerlo creo que esto hay que hacerlo lo que pasa es que seríamos muy pocos 17 unidades frente a 8 ya es que son 9 unidades más creo que lo suyo es quedarnos aquí pero claro si nos quedamos aquí estos tíos pueden pillar los mercenarios y entonces me la pueden liar muchísimo creo que lo suyo sería lucharlo creo que lo suyo es lucharlo gente vamos a contratarlo ya está hecho así que venga aquí por otra parte tenemos también que hacer esto y esto está hecho vale este tío de aquí lo mismo tendríamos que hacer aquí algo con los insubres si los insubres por algún casual se largan o lo que sea que tienen 20 unidades de las cuales tienen proyectil también no llegamos aquí de milagro tío me cago en todo estos son 20 unidades pero como son esas 20 unidades además pueden desembarcar aquí también aquí tenemos 10 10 y aquí tenemos 11 podría dejar alguna unidad a cargo de algún colega de aquí por ejemplo el ejneo que es este reunir ejército me llevo 3 me voy a quedar con estos 3 y el colega este se va a ir para acá ya este se va a quedar aquí y deberíamos pillar también alguna unidad vamos a pillar equites y ya está y este otro pues vamos a lucharlo gente es que no hay más demasiado desigualdad pero bueno somos 1200 contra 2400 son más del doble pero hay que hacer esta batalla gente hay que hacerla para que primero para quitarle todos los mercenarios vale y no puedan reclutar mercenarios y segundo para eliminar las unidades lo máximo posible así que vamos a ello además este general es uno de los que no debe morir en parte que es de los nuestros pero bueno a ver tiene unidades malas las cosas como son y los hoplitas estos tampoco son la gran cosa habría que hacer focus al general eso sí lo que pasa que no tengo proyectil y tengo solo uno de caballería y ellos tienen honderos por suerte y uno de peltastas va a estar bastante complicada la batalla esta va a estar bastante complicada la batalla esta de aquí tenemos que tanquear con estas dos unidades está clarísimo que cojones hacen ahí puestos a lo mejor quieren pillar la colina porque la pillen la verdad me da un poco igual y vámonos que nos vamos bueno ahora mismo no se les ve nada vamos a aumentar un poquito la velocidad vamos a ir andando bueno no vamos a ir corriendo vale se están yendo un poquito para es que están pillando toda la toda la altura están pillando toda la altura colega están pillando toda la altura y a ver si puedo yo colocar las unidades un poquito mejor pero bueno más o menos si vale vale voy a poner voy a poner esto un poquito en cámara lenta más que nada porque si no se nos puede complicar un poquito vale y vamos a llevar estas unidades para acá ya perfecto estas unidades que hacen vamos a quedarnos así genial y estas unidades para adelante muy bien aquí estamos disparando a tope que es lo que tenemos que hacer al menos de momento y estas unidades ahora ahora empezaremos a hacer cositas estas unidades se van a ir ya por aquí y estas unidades de momento para que se van también a aguantar a aguantar vamos a potenciar esto que son de momento los que están luchando y vámonos para allá vamos a mantener la formación aquí se supone que deberíamos estar disparando me cago en todo pero no estamos disparando vale vámonos para allá perfecto vamos a por estos ya diría yo vamos a ir moviéndonos también por aquí y esto es que lo pongo en cámara lenta porque si no es una locura venga ahí 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 perfecto disparad genial 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 ahí vemos como van cayendo perfecto vamos a avanzar un poquito y vamos a ellos vale vamos a irnos con estas unidades por ejemplo por aquí yo que sé mientras que con las otras nos vamos a quedar por esta zona vale bien estas unidades como están estas están perfectas así que tendrían que moverse un poquito y estas en parte igual vamos a ello yo creo que aquí podemos aguantar bien el cuello botella así que ahora mismo el objetivo principal es incluso ir a por estos bueno espérate que están los desgraciados estos que que están tontos vale nos vamos a quedar así y vamos a atacar a esa peña y a por ellos venga disparamos vale bien vale vamos para allá vámonos para acá corre corre y esta unidad es por aquí perfecto esta unidad es también para acá vámonos vamos a intentar pillarles el flanco y la retaguardia venga vamos a ello vamos a ello tío a por esta peñita seguimos moviéndonos por aquí seguimos moviéndonos vale y creo que bastante bien vamos a darle un poquito de rapidity a todo vamos a quitar esto vamos a quitar esto también ya por ellos me da igual me da igual que huyan estos honderos de mierda en parte aunque en parte no así que vamos a huir con esta o sea vamos a quitar a quitarnos de ahí y vamos a que aquí ya los estamos reventando vale esta unidad ya para acá perfecto aquí ya estamos disparando proyectil al general 152 estos están aguantando en esta formación para que sean menos contra menos como veis estas unidades no están haciendo nada estas tampoco y ahora lo que están haciendo son es pillar pillar la retaguardia perfecto vamos a seguir mejorando aquí estas unidades y estos ya han terminado podemos cargar por aquí por la retaguardia también y perfecto estas unidades ya se acaban se ha quedado sin munición de hecho las dos así que esta unidad por aquí vamos y vamos a por ellos a ponernos así y cargamos con todos cargamos con todos sí señor 75 y bajando el general enemigo ha muerto a por este y esta unidad para acá vale aquí cargamos de frente bueno y encima por el flanco un poquito y estas unidades de momento vámonos para acá venga vámonos que nos vamos y aquí a disparar proyectil perfecto general enemigo muerto lo cual es importantísimo esta unidad de servicio de aquí vamos a agruparla para el bien y estas otras pues yo que sé por aquí la caballería por aquí estas unidades también por acá por acá esta unidad que está haciendo que se va por esto y esto y la manera vamos a movernos por aquí y por aquí vale vamos con la caballería y hay que intentar reventar aquí a todo tiski ¿no? venga bien las manos colpamos y perfecto aquí nuestro general bien seguimos vamos a potenciarlo y esta unidad ¿dónde está? esta unidad está aquí increíble increíble las unidades estas de lanceros y demás son muy buenas son muy buenas y también es verdad que los libertos de leva y demás es que son muy malos y nada es lo que tienen también vale importante que el general nuestro no muera aquí están huyendo un montonazo de unidades y por aquí yo creo que ya podemos irnos a por esos otros libertos a por estos sí señor por estos también por estos a por estos y vámonos con nosotros aquí estos van a huir yo creo que sí yo creo que van a terminar huyendo no llego ¿no? a lo mejor llego 255 y estos suben también 255 no se han hecho nadie bueno vamos a por estos y ya está vamos a darle ya rapiduti y vámonos que nos vamos vale ok 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 de momento son estas las unidades que tienen que reventar aquí se nos van a escapar algunos también pero bueno es que es lo que hay vamos a darle rapiduti y bien nuestro general nuestro general que se ha hecho 171 y la caballería esta se está haciendo 400 así que perfecto vale vamos a por ellos vale vámonos para acá y a por ellos estos se van por el otro lado vanos para acá venga vamos 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 y estos estaban persiguiendo ahí pero ya se han ido vale por aquí terminamos también que queda uno fuera corre 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 y aquí mi objetivo es llevarlos para acá a ver si podemos hacer algo lo que se ahí está los matamos lo más rápidamente posible y ahora ya sí que sí ¿no? ¿o quién falta tío? tiene que falta alguien porque si no se ha acabado el juego todavía es porque falta alguien pero bueno no creo que podamos llegar ya así que abandonamos victoria heroica muy buena victoria se ha hecho 185 y 171 y solo aguantando mientras que los astatis lo que tenían que hacer era eso flanquear un poquito y tal la caballería muy bien porque hemos reventado al preyptil que no le hemos dejado disparar prácticamente solo a estos escaramuzadores los cuales pues hacen bastante pupa con las jabalinas mientras que los libertos de leva no han hecho nada y las y los hoplitas pues bueno son muy defensivos contra los espadachines tienen la de pp así que nada destructores de enio bastante destruidos obtenemos 905 que a lo mejor es lo que me ha costado los mercenarios y además no pueden huir que es lo que me imaginaba por aquí que no pueden huir ya así que eliminados al completo perfecto y de aquí nos volvemos o incluso nos vamos hacia aquí super rapiduti que podría ser la otra la otra opción vamos a eliminar esto porque obviamente no es interesante fuera y esto hay que hacer algo vale esta chica también la podemos mover ya no vale estos tienen uno de comida lo cual si que me interesaría el vamos a echarnos un poquito para acá el saquearlos un poco con el tema de la comida robamos alimento esto se quedará en menos uno menos tres de hecho porque tan negativo no entiendo si yo a esta chica no la he mejorado a lo mejor es simplemente por la experiencia que tiene y tal mató a la astucia no sé si es interesante para ella directamente pero bueno a priori la voy a dejar tan tranquila tranquilamente y esto si que a lo mejor deberíamos pillar unidades para reventar a estos tíos de aquí no a lo mejor si que deberíamos intentar cargarnos genua al completo ya que Masili ahora mismo tendrá que estar pillando nuevas unidades y todo el rollo tenemos 1100 podemos técnicamente podemos Roma tal lo que pasa que me da miedo que me ataquen ¿no? cosa que puede pasar tienen 7 unidades contra 6 vale y si nos ponemos aquí llegaremos en un turno ¿no? yo creo vamos a ponernos por aquí que yo creo que llegaremos en un turno vamos a pillar deberíamos pillar uno de caballería pero el problema es que me quito de lo demás vamos a pillar mejor este tipo de unidades y por aquí lo mismo voy a pillar un pelín más de de este tipo de unidades bueno aquí si que voy a pillar un poco entonces de caballería vale no tengo mercenarios por aquí imagino que si habrá mercenarios vale hay uno y de momento más o menos bien vale por otra parte por aquí más o menos bien también entre comillas lo de bien que me da bastante bastante miedo y el quinto pictor pues a este tío lo vamos a eliminar ¿no? así a priori porque nos daba un poquito igual el quinto pictor o sea eran todos interesantes este era uno y este era el otro así que sí vamos a eliminar a este que ahora mismo no pinta nada yo diría yo diría epiro imagino que se dará la vuelta se dará la vuelta porque aquí no tiene nada que hacer tenemos que empezar a hacer muchas cositas aquí esto sigue estando bastante positivo en lo bueno y este colega pues tiene que pillar más vale como estamos de unidades eso es un problema también tenemos 36 de momento vale tenemos casi todo hecho nos faltan avales esto lo hemos hecho también y esto nos faltan cuatro unidades dentro de lo que cabe ¿puedo pillarme otra? no todavía no vale serían dos turnos vamos a finalizar entonces creo que no me dejo creo que no me dejo nada 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 y esta gente ya está robando con lo cual perfecto vamos a finalizar turnos no hemos conocido a más peña ¿no? por aquí no no hemos conocido a ninguna nueva facción digo que como he avanzado por aquí pues digo no vaya a ser que hayamos encontrado a alguien pero en principio no vale en el siguiente turno vamos a tener una batalla marítima porque además nos están saqueando nos está saqueando cartago y epiro se larga ¿se larga hacia dónde? es la pregunta a lo mejor se llama se larga hacia Caralis hacia Cerdeña y tal que no están muy protegidas trata de paz obviamente no está prohibido aquí hacer la paz me cago en panini tú pues esto está jodido Egneo Esipión que es nuestro dictador favorito tienen estas unidades de proyectil que además son barcos lo cual es un fastidio y esta batalla va a ser bastante épica lo vamos a dejar aquí llevamos una horita y en el próximo capítulo veremos la derrota que vamos a pillar ¿no? somos 1.900 contra 3.500 casi bueno yo creo que a ver yo creo que podemos tenemos buenas unidades dentro de Cabe si la hacemos bien y sobre todo si aprovechamos bien si aprovechamos bien la flota iba a decir bueno si aprovechamos bien la flota para matar al general a la reina sería sumamente importante ¿vale? pero lo dicho va a ser una batalla muy complicada lo veremos en el próximo capítulo muchas gracias por verlo un saludo y hasta más ver adiós ¡Gracias!